¿Llevas años disfrutando de nuestro carnaval pero no conoces sus orígenes? Ven a la Casa del Carnaval y descubre la historia del mejor carnaval del mundo. Entra en casacarnavalsantacruz.com para consultar todas las actividades y reservar tu entrada. Casa del Carnaval de Santa Cruz, aquí lo vives todo el año. Sociedad de Desarrollo, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias.